En medio de la preocupación en Jerusalén por que la deportación de los inmigrantes ilegales africanos pueda dañar las relaciones de Israel con los países africanos, el primer ministro israelí Bin Yamin Netanyahu se reunió con su homónimo de Costa de Marfil, Alassan Guattara, y celebró lo que él mismo denominó como un acercamiento en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Según informó la oficina del primer ministro, Guattara se mostró de acuerdo con la deportación de los inmigrantes de Costa de Marfil que llegaron a Israel sin permiso. De acuerdo con el informe, además de debatir sobre el tema migratorio, los mandatarios discutieron las amenazas terroristas que enfrentan ambos países, como así también la cooperación en los campos de salud, la agricultura, la ciencia y la tecnología. Las autoridades israelíes han mantenido durante mucho tiempo una buena relación con Guattara, quien trabajó durante varios años en el Fondo Monetario Internacional.